Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mis adorados angelitos terrenales, el ángel número 4 de la cábala es el Emiaj, cuyo nombre significa Dios oculto y nos inspira con el poder divino. Y rige del 5 al 9 de abril. Además nos ayuda a contactar con el yo que eleva la conciencia, por supuesto, haciéndonos evolucionar. Así que en este momento es muy importante que sintamos la presencia de El Emiaj, que además nos conecta con el poder superior y además con el uno todo. En este momento cierra los ojos y dale la bienvenida con tu corazón a El Emiaj, repitiendo las siguientes palabras. El Emiaj, tú eres mi conexión con Dios, así como yo soy tu conexión en la tierra. Creo en este momento un espacio sagrado, un espacio de luz que me conduce al despertar espiritual y además a la evolución continua. Hecho está, hecho está, hecho está. Y la carta de los ángeles del día de hoy nos dice, cuidado con los celos, no bajes tu vibración con estas emociones primarias que te arraigan a apegos y a situaciones incómodas en tu vida. Tú viniste a crecer, así que hazlo. Te dejo un beso enorme, nos vemos en la próxima y recuerda que somos guerreros, somos magos y somos maestros. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. ¡Adiós!